Ahora sí, a segundos de poder partir. Momento de silencio seguramente en el estadio. Bueno, ahora sí. Ahí la ven por el carril número dos. A Débora sorteando el primer pasaje de valla. Afuera Smith. Laza, por lo menos es bronce. 8-0-7 el salto de Tyron Smith. Así que tenemos un nuevo medallista para Uruguay. Bien, 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 bien. Bueno, vamos, Débora, en la recta final. Vamos por esa remetida final. Vamos, Débora. Vamos, Débora, arañándose a medalla de bronce. Última valla, 30 metros para llegar. Medalla de bronce para Débora Rodríguez. Medalla de bronce para Débora Rodríguez. Y por lo visto, por 55-50 de la corredora Little de Estados Unidos. Hay que ver qué registro le dan a Débora, pero estamos muy próximos seguramente a esa marca. Bueno, en cuestión de minutos tenemos dos medallas seguras. Débora ya tiene la suya. Emiliano, por lo menos, bronce. Bueno, ahí la vemos a Débora emocionada. No es para menos. Una medalla de bronce en un certamen de estas características. Medalla de bronce Panamericana. Un fuerte abrazo y un beso para la familia Rodríguez. Que seguramente están en este momento festejándose, abrazados. Vamos con Andrés Cotini a Toronto. Andrés. Bueno, el llanto de Débora, la alegría de todos los que estamos acá. Débora Rodríguez, medalla de bronce en los 400 metros vallas. Muy emocionada Débora. A puro llanto en la pista. Festejando algo que parecía muy complicado. Y lo demostró. Levanta el puño. Saluda Débora Rodríguez, medalla de bronce. A puro festejo aquí en Toronto. Ahí vamos a ver si logramos hablar con Débora en la zona mixta. En este momento recién empezó la ronda de abrazos con todos los que llegaron. Se está saludando ahora en la tribuna. Saludando al entrenador desde lejos. Y nos vinimos aquí a pegar una zona mixta muy emocionada Débora. Llorando de emoción, de felicidad. Por algo que, como te decía, parecía muy difícil por los rivales. Por la situación en la que se dio la clasificación. Y que ahora nos llena de alegría porque se metió tercera en estos Juegos Panamericanos.